En pleno terremoto de tensión entre pablistas y errejonistas, desde la formación morada se quiere dar carpetazo a las recetas que dividen. Eso dice su secretario de organización, Pablo Echenique, que por un lado ensalza a Íñigo Errejón y por otro justifica las críticas vertidas sobre él por los partidarios de Pablo Iglesias. Mucha gente en Podemos pensábamos que había que dar un toque de atención porque efectivamente están ocurriendo cosas en los últimos días que ponen en peligro la continuidad del proyecto. Ha sido en alusión a las declaraciones de Errejón quien tras conocerse la destitución del portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, José Manuel López, dijo que ese no era el camino para la integración de las diferentes corrientes de Podemos. Para Echenique las ideas de Errejón son buenas, pero cree que su entorno pone en peligro el proyecto unitario de Podemos, por sus críticas a las decisiones tomadas de forma democrática por los órganos del partido. Entendemos que eso no es defender unas ideas políticas o eso no es poner encima de la mesa un proyecto político. Eso es, bueno, pues de algún modo cuestionar los mecanismos más elementales de democracia interna que tenemos dentro de Podemos. Pero ha descartado la existencia de una guerra interna dentro del partido. Una formación que dice todavía es muy joven y está aprendiendo a hacer debate interno.